En una lamentable noticia que conmueve al mundo de las redes sociales, Tatjana Klingler, conocida tiktoker, perdió la vida a los 23 años durante el alumbramiento de su primer hijo. La noticia fue confirmada por su esposo, Thorsten Klingler, quien con profundo dolor compartió la partida de Tatjana mientras daba a luz en un hospital de Alemania el 6 de julio. Tatjana, quien llevaba tan solo dos meses de casada, había documentado su embarazo a través de sus plataformas digitales. Junto a Thorsten, anunció a sus seguidores que el parto estaba próximo. La pareja, radiante de felicidad, compartió un video desde el hospital de Halle, Alemania, anunciando el inicio del proceso de inducción, sin presagiar el trágico desenlace. La influencer era seguida por más de 13.000 personas, quienes fueron testigos de cada etapa de su embarazo. Tras la tragedia, Thorsten tomó la decisión de mantener en privado tanto su cuenta de TikTok como la de Tatjana, en un acto de respeto y luto por la inesperada pérdida. Sus seguidores expresaron sus condolencias y apoyo. La causa de la muerte de Tatjana fue una embolia amniótica, una condición rara pero grave que ocurre cuando el líquido amniótico entra en el torrente sanguíneo. Esto provocó problemas cardíacos y respiratorios, llevando a una caída crítica en su presión arterial. Mientras tanto, su hijo Joshua Herbert Klingler permanece en cuidados intensivos, luchando por su vida en coma inducido.